Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Tu pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Tu pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Mi pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Ya no puedo Mi pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Ya no puedo Ay, pero si eres tú. ¿Y ahora andas de mesera en esta fonducha? Débora, por favor Ay, mi amor, si no estoy diciendo nada malo Además, no tengo nada de qué preocuparme Ahora eres mi marido y tú me demostraste anoche cuánto me amo Porque has de saber que Alberto es un amante maravilloso ¿Verdad, mi amor? No No lo sé y no me interesa Él está bien a tu lado Son tal para cual Discúlpenme si no les deseo lo mejor Pero dudo que puedan ser felices cuando han cimentado su relación En puras mentiras ¿Y tú qué sabes, infeliz? Débora Déjala, Alberto Es natural que esté celosa cuando su marido, en lugar de estar a su lado Anda buscando a otras mujeres ¿Y qué crees que puede buscar contigo? Ya vámonos Eso pregúntaselo a él Y es una mosca muerta Basta ya, vámonos Hablas así porque estás ardida Pero Alberto es mi marido Y me quiere a mí Así que mejor olvídate de él ¿Oíste? Olvídate de él Vámonos Ánimo, Julia Ánimo, chiquita Ánimo Mira Has enfrentado a tus fantasmas con valor No te caigas Ahora debes olvidarlos para siempre, mi vida Para siempre Pues, le juro que yo no quería que pasara esto de una manera Yo quiero a Juan Felipe a la buena ¿No necesitas decírmelo, Bárbara? Yo sé que él no me quiere igual Por eso no le he dicho nada Total, no seré la primera mujer que tenga su hijo sola Entonces es cierto Sí, voy a tener un hijo de Juan Felipe Pero no se apure No voy a pedirle nada No quiero obligarlo porque Porque lo amo Pero lo justo es que afronte su responsabilidad, mi amor A fuerza ni los zapatos entran, doña Maliai Yo no quiero que Juan Felipe me odie O crea que lo hice a propósito ¿Por qué no lo hice? Cuando estuvimos juntos Yo nada más me dejé llevar Por el amor que siento Ay, mi hijita Es que debieron tener cuidado, caray No debieron hacer las cosas sin pensarlo ¿Así? Mírame, amor De cualquier manera, mi hijo es responsable Y yo sé que no te va a abandonar, Bárbara Ni a ti Ni a esta criaturita que es mi Él se va a casar Debo reconocer que suena muy interesante Pero sí debo pensarlo Bueno, ¿y qué? La palabra dinero no suena convincente Claro que sí Pero no debo tomar decisiones así Sin pensarlo muy bien Pero entonces, ¿qué onda? Necesito saber si cuento contigo lo antes posible Mira ¿Por qué no vienes a mi departamento? Y ahí lo platicamos más a fondo Bueno ¿No se hable más? Buenas tardes Mirás, buenas noches Mira la hora que es, Toño Ya nos tenías preocupadas Híjole, híjole, perdona Afortunadamente llegaste antes que Marcello Está muy enojado Anda, ve a pegar los botones de las camisas que te dejó Sí Oye, ¿le vas a decir a mi papá que llegó tarde? No, hija Pobre muchacho Ya tiene suficientes problemas Es un chavo muy raro, ¿no? Seguramente está preocupado por no tener noticias de Julia Me imagino que la situación en su casa debe ser muy tensa Don Rafa Don Rafa Le traigo buenas noticias de la traviesa ¿Cómo está mi hija? ¿Volvió a hablar? El que llamó fue Juan Felipe Ya la encontró y dice que está muy bien y que en poco tiempo vienen para acá Ay, Dios Y ojalá que la convenza de volver pronto Ya la extraño mucho Y yo también Ya sabe que quiero a sus chamacos como si fueran mis propios hijos, don Rafa Me duele tanto todo lo que les pasa Nunca voy a poder pagarle todo lo que ha hecho por los muchachos Desde que perdí a mi Susana Usted siempre ha estado al pendiente de ellos Y es algo que siempre le voy a agradecer, doña Mati Ni lo diga, don Rafa ¿Se acuerda que mi hijo se fue Al poco tiempo de que se murió Susanita que en paz descanse? Yo me quedé tan sola ¿Qué podía hacer sin encariñarme con cuchilpayates? Estaban de chamaquitos Tan juguetones que eran Y ellos Llenaron el huecote que dejó mi hijo Y que tal vez Ya no regrese nunca Mientras tu querida amiga Julia no regrese Tienes que ayudarme No puedo hacer todo yo sola Parece que no va a volver No lo dudaría Es un irresponsable ¿Cómo se le ocurre alargarse ahora que hay tanto trabajo? Bastante teníamos con la ausencia de Alberto Mejor dicho Ya bastante tenía ella con la boda de Alberto Es lógico que quisiera alejarse, ¿no crees? Claro que no Por algo la dejó Y además me aleja Mira que te ha llovido, mami Has tenido muchos tropezones por culpa de esa muchacha Es que me enamoré de él como un nato Pues ahora tienes que olvidarlo Sacártelo del corazón No vas a poder ser feliz Mientras no te liberes de ese mal amor Ya lo sé, pero no es fácil Lo amo Lo amo y siento que no puedo vivir sin él Si puedes, ¿cómo de que no? No es ahora que tienes a tu lado a un muchacho como Juan Felipe Él puede ayudarte a olvidar Aférrate al amor que te ofrece Eso intento, pero... Pero no puedo quererlo Que nunca llegue a amarlo como él se merece Y eso tampoco es justo Por eso mismo, mi amor Tienes que poner de tu parte No esperes que lo haga todo Vas a ver que por el tiempo vas a llegar a quererlo Tanto más que como quieres al otro Ese Alberto o como se llame Ojalá Entonces sí sería feliz Sé que Juan Felipe me ama de verdad Que nunca va a defraudarte Ándale ¿Entonces es cierto Que la hermana de Mercurio va a tener un hijo de Juan Felipe? ¿Cómo ve? Ay, numerito Ay, qué barbaridad, Amalita Me imagino cómo se siente Muy mal Muy mal, pero además mi hijo Que ni siquiera se ha podido comunicar conmigo Ni nada, una llamadita siquiera, por Dios No se me achicó, Pale Y ya habló Y me dijo que trató de comunicarse con usted varias veces Pero que nadie le contestaba en su casa Y le mandó un abrazo Estaba retenocionado porque ya encontró a la traviesa Ay, el pobrecito ni se imagina a la que le espera, ¿eh? Ay, mi Juan Felipe va a tener que casarse con Bárbara Aunque no quiera No le haga, doña ¿Cómo va a ser posible que lo obligue a matrimoniarse Con la uña azul? Bueno, ¿y qué otra cosa puedo hacer? A ver, dígame, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bárbara está esperando un hijo suyo Yo no voy a aconsejarle que lo abandone de ninguna manera No, 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 claro que no Y seguro que Juan Felipe sabrá qué hacer Pero le repito No se trata de obligarlo a fuerzas Sería peor Bueno, pero tampoco es justo que dejemos a una pobre muchacha, ¿verdad? Esperando un bebito Que al final de cuentas es mi nieto ¿Entiendes? Para mí que la Bárbara lo hizo de Adrede Nada más para amarrar a Juan Felipe porque es muy trabajador Y sabe que le conviene Pero ese muchacho le viene, Amalita Y yo estoy seguro que va a responder como su conciencia se lo dicte Y si al final de cuentas el niño es su hijo, pues No creo que lo abandone, ¿eh? Un hijo es sangre de nuestra sangre Eso sí, la criaturita qué culpa tiene Una cosa es que Juan Felipe se haga cargo del miñito Y otra que doña Mala lo obligue a unirse con una chava que no quiere Y que encima tiene una famita Ahora que si le sale con las uñitas azules entonces sí es un nieto Ay, cómo se lo hago, doña Mala No, no, mire, Barbarita, si se comporta así es porque ha sufrido mucho Siempre ha estado sola Siempre Y yo también y no me porto así No he podido dejar de pensar en mi hijo Todavía no entiendo por qué Alberto se casó de una manera tan impulsiva Pues sí, su decisión fue bastante precipitada Tal vez sus problemas con Julia tuvieron mucho que ver Tengo que reconocer que me equivoqué con esa chica, Julia Elena y yo estuvimos hablando de ella Y su opinión es tan distinta a la de Loisa Y aunque nosotros la vimos en Chapultepec con Antonio Sí, pero también mi prima le tiene mala voluntad a la jovencita Y bueno, es lógico que haya interpretado esa relación a su manera Le convenía Lo que me preocupa es que si mi hijo sigue enamorado de ella Será muy infeliz casado con Débora Y de ser así no me lo voy a perdonar Es que yo hubiera podido ayudar a Alberto Pero me dejé llevar por mis prejuicios ¡Ya te expliqué que me encontré a Julia! ¡Eso no es cierto! No quiero buscarla Seguramente se pusieron de acuerdo para encontrarse aquí, ¿verdad? ¡Ah, te juro que no! No me creas tan ingenuo, Alberto Es lo único que faltaba Que esa estúpida Viniera a fastidiarnos nuestra luna de miel ¡Mi luna de miel! ¡Ella no tiene nada que ver en esto! Además Estuvo muy mal lo que le dijiste No tenías por qué ventilar nuestras intimidades ¿Y por qué no? Eres mi marido, ¿no? Además, no mentí Que en todo caso no tienes ningún derecho De reprocharme nada después de lo que me hiciste ¡Débora! ¿La ves? Ya te sientes mal de nuevo Ese hipócrita te tiene loco No has podido olvidarla, ¿verdad? Voy por agua Primero contéstame ¿La quieres? Sí Anoche, mientras yo me entregaba a ti Tú estabas pensando en ella, ¿verdad? Te estabas imaginando que era Julia la que estaba en tus brazos Y no yo No digas eso, te haces daño Me haces más daño tú con tu indiferencia Con tu silencio Con tu desamor Ya te dije que todo va a cambiar Solo te pido que me des tiempo Nada va a cambiar mientras sigas pensando en esa Julia Julia ya está fuera de mi vida Y ahora somos nosotros los que estamos juntos Y tenemos que hacer todo lo posible para llevarnos bien Y salir adelante como matrimonio Eso es lo que más deseo, mi amor No me casé contigo para estarme peleando Sino para hacerte feliz ¿De veras quieres ponerte a tu parte para que todo salga bien? Sí Te prometo que voy a hacer todo lo que me pidas, mi amor Pero por favor, nunca me dejes Te necesito Te amo Esto es todo lo que conseguí Podrás lograr que nos extiendan el plazo Ya lo hice ¿Para cuándo tendrás el resto? Hasta que mi hija vuelva de su viaje de bodas ¿Es todo, Andrés? Sí Buenas noches Espero que Débora esté haciendo las cosas bien Está por llegar la mercancía Quiero que tú con tu banda se encarguen de guardarla en el local del inválido ese Como tú digas, Raspa Yo hablaré con mi cliente para que luego luego cerremos el negocio Ten cuidado cuando recibas el pago Van a ser muchos billetes y no quiero que nadie se dé cuenta Más malo a mí, Raspa Yo voy a pensar en algo Te tardaste mucho, chico Julia está en el mar con Juanito Voy con ellos Muchacho ¿Pasó algo? Un tal Alberto vino a buscar a Julia ¿Le hizo algo? Que si no Después de que se fue, Julia se quedó muy triste Estuvo platicando largo rato con el caribeño Yo sé que tú la quieres, chico Por eso me atrevo a darte un consejo Ten paciencia Para Julia va a ser muy difícil olvidarse de ese muchacho Pero no es imposible Sobre todo, si tú la ayudas No se preocupen Yo sé que Julia va a quererlo Le aseguro que la voy a hacer muy feliz Ella es lo más importante para mí Vi a Fernanda ¿Y cómo está? ¿De verdad te interesa saberlo? Mamá, no empecemos con lo mismo Sí, ya sé que no tiene caso que te diga nada Es que no se trata de eso Sabes perfectamente que mi relación con Fernanda Ya es insalvable Ella decidió hacer su vida y yo Y tú pensabas que podías hacerla al lado de Julia, ¿no? Por favor, mamá, no quiero tocar ese tema Ya reconocí que me equivoqué, prefiero olvidarlo ¿Tú crees que los errores que cometemos pueden olvidarse así y nada más? No, hijo Al contrario Debes pensar en ellos Y tratar de remediarlos Hijo No puedes continuar dando otras piezas Tienes que reflexionar No vas a seguir lastimando muchachas inocentes Que su único error ha sido confiar en ti Fue horrible, Juan Felipe No sabes ¿Cómo no estuve aquí para poner en su lugar esa culpa? No, no vale la pena discutir con una persona como ella Alberto se la llevó casi a la fuerza ¿Ah, es? También me gustaría ponerme en su lugar Estuvo bueno de que te ande buscando, ¿no? Está casado con la otra No te pongas triste, mi amor Perdóname, ¿sí? Yo no quise... No, no te apures Solo dijiste la verdad Pues sí Pero ya hice que te pusieras triste No quiero que estés así Quiero verte feliz, sonriente Como la traviesa que siempre has sido Y te prometo que pronto volveré a ser Por mi familia Por ti Por mí misma voy a ser la de antes Nada La verdad tenía mucha vergüenza Estaba muy nerviosa y me puse a llorar Ella me estuvo consolando Y me aseguro que Juan Felipe me tiene que responder Pues ojalá, mano Porque con eso de que anda el tingua tango con Julia Julia ya se fue, ¿no? Sí Y el tarugo de Juan Felipe también agarró sus chivas Y se largó detrás de ella Juanito ya está bien No más fue el susto Ay, qué bueno Reza por salvarlo, hermano No me lo agradezcas Solo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Voy a llevarle un pedazo de pan Para que se le quita el susto Ya Fue usted muy valiente, Juan Felipe Cualquiera hubiera hecho lo mismo Pero tú no eres como cualquiera Tú eres especial ¿De veras piensas eso de mi Julia? Sí Y me siento muy orgullosa de ti ¿Sabes qué? Me asusté mucho cuando te vi tratando de nadar hacia la orilla con Juanito Nunca habías nadado en el mar Me dio miedo que te pudiera pasar algo ¿Te preocupaste conmigo? Sí Mucho No soportaría que te pasara algo malo Sabes que te quiero mucho Repite eso, ¿quieres? Sí No, 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 no Julia Me siento muy bonito cuando dices que me quieres Te amo, Julia Te amo Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida Quiero estar siempre contigo, mi amor Hacerte feliz Tan feliz Como me siento yo ahora Mira Te juro que nunca te vas a arrepentir de verme sentado Voy a calentar Voy a vivir para ti y nada más para ti Lo sé Reconozco y confío en ti ciegamente Sé que me quieres y que eres honesto, Juan Felipe Te prometo Que voy a poner todo en mi parte para que esto funcione Quiero quererte como te mereces Gracias 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 Gracias